La primera vez que pasan estas cosas. Primero, que respeten a Metapán. En una ocasión ya desarmaron a Metapán en conjunto con el Zarco Rodríguez. Pero hoy no va a pasar eso, porque en realidad se han aprovechado de la institución. Para Lisandro, el pasado queda atrás. Yo ya no le quiero faltar el respeto a Alito. La verdad siento que esto se está saliendo de las manos. No sé por qué sacó lo del Zarco y lo del Profe Ramírez. O sea, cosas que no vienen al caso. Pero en este caso, hablando de mercado, ¿qué opina el presidente de Metapán? Lisandro Pol menciona que Víctor Correas es el que en realidad ha engañado al jugador. Que lo hemos engañado a un muchacho humilde. En donde después de que nosotros hemos contratado los servicios de este muchacho, que vino con su representante, Alex Villatoro, a mi oficina. Y de ahí fue donde le extendí un cheque de la institución para que este muchacho saliera de sus problemas económicos. Pero Lisandro también tiene su versión de lo sucedido en diciembre del año pasado. Esto es bien sencillo. Ellos en diciembre, no sé quién llevó a quién, pero firmaron al jugador para que jugara el torneo clausura 2020, que era de enero a hoy en mayo, que lastimosamente se terminó. Ellos me hicieron a espaldas de su equipo. Nos quedamos en aquel mes, en las oficinas de Metapán. Negociamos y nos pusimos de acuerdo y firmó contrato para dos años. Pero ya todo esto, el vencedor, ¿estaba al tanto? Yo le llamé al primero al presidente, pero no me contestó. Hasta le escribí el WhatsApp y ahí tengo pruebas yo que le escribí, no me contestó. Entonces le llamé al representante Osmin, el apellido sí se me va, pero él era el representante y yo le llamé y le dije que estábamos interesados en este mercado, que cómo podíamos arreglar. Entonces él me dijo las cifras que estaban pidiendo por él. Entonces ahí vi yo que no se podía tenerlo para este torneo. Según Paul, sí hubo una negociación a espaldas del vencedor. Este jugador tenía un equipo y ellos quisieron quitárselo a la espalda de este jugador. Ese es un hecho que él mismo se contradice tanto que al final se termina diciendo eso. Y arranca el debate sobre Michel Mercado. Viene Lisandro, se le mete que quería ese jugador. Empieza, el jugador le dijo que tenía contrato con Metapán. Viene él, me llama, pero me dice de esta forma, va. Mira Lito, fíjate que yo no sabía que vos tenías contrato con Michel Mercado y él dice que tú le diste un dinero y miramos a ver cómo arreglamos. No, le dije. Ese jugador está en los planes de Isidro Metapán. No lo podemos negociar. Cada quien con su versión. Y cuando yo hablé con él, en lugar de, así como les explica a ustedes, todo contradictorio, me hubiera dicho, no, mira, aquí está la fecha del contrato. Ahí hubiera quedado y terminado todo. El problema es que no es así. Y según Morataya, ¿qué dice el jugador? Entonces el jugador ya empezó a llamarme, que ella, el jugador le había ofrecido una plata que hay unos jugadores que ni ahí lo están ganando, según, esto según lo que el jugador me escribió a mi WhatsApp. Yo tengo todas esas pruebas. Y donde Alisandro le ofrece el sueldo, le ofrece apartamento, le ofrece traerle a la familia de Colombia, a El Salvador, y que él, pues, no podía, pues, perder esa oportunidad y así empezó el show. Al final, Paul lo tiene claro, solo quiere lo mejor para su equipo. Cada quien quiere lo mejor para su equipo, eso es legítimo, no lo puede, no pueden acusarte a ti de prepotente, de esto, de lo otro. Es mi obligación luchar por tener los mejores jugadores en mi equipo, como lo es la obligación de cada directivo de su equipo, hacer eso, y ahí depende la habilidad que tú tengas, la capacidad que tú tengas, y el deseo del jugador de estar donde él quiera estar. Pero momento, Metapan no se quedará con los brazos cruzados. Vamos a poner una demanda en su momento contra Alianza y contra el jugador, porque en realidad, pues, lo que nos están haciendo no es legal. Este jugador nos ha estafado a nosotros también, entonces, ahí vamos, vamos, lo estamos habiendo con los abogados para ver cómo vamos a hacer esto, y no es porque en realidad nosotros, pues, ya este jugador, pues, se quiera ya, porque ya irrespetó a la institución. Para Lisandro no hay problema, esto tiene solución. Y yo creo que esto se soluciona bien fácil, presentando, una vez esto se termine, el contrato, y si está en legal forma, entonces ya la federación va a decidir, y si el jugador de veras firmó un contrato legal como corresponde, entonces va a tener que asumir las consecuencias. Pero no se trata de Alianza, si Alianza lo quiso, hasta ahorita lo que hemos hecho nosotros, es totalmente legal. Porque lo que tenía Metapan, esa escondida del equipo que tenía sin decirle nada a nadie. Bueno, ahí está la telenovela resumida en tres minutos. A ver, en base a lo que sabemos, en base a lo que hemos visto, ¿quién sale, a nivel de percepción, no? ¿Quién sale, quién sale viéndose como el gran ganador y quién sale viéndose como el gran perdedor en todo esto? Para mí el gran perdedor es el propio jugador, porque de aquí hasta que se resuelva, ya en la primera edición de la federación, él me imagino que como jugador va a estar con esos temores que lo puedan sancionar, ¿no? Sí, para mí hay una amenaza hacia el jugador. A ver, hay algo que debe sentir él y él debe de respetarlo como tal, el hecho de que existe una amenaza de que pueda ser sancionado. ¿Por qué tan preocupado de estar en el mercado? ¿Para qué ha surgido eso? Ha surgido. A ver, quizá un poco menos políticamente correcto, yo sí veo muy clara una postura y otra postura, no la veo tan clara, sinceramente. Veo muy clara la idea de Lisandro Paul, veo muy tangible lo que dice con fechas y momentos y sinceramente no lo veo igual del señor Morataya. El otro día le preguntaba yo, por poner un ejemplo, la fecha en la que se había firmado el primer contrato y no me daba el detalle, no es que yo quiera que me lo dé a mí, pero creo que ese particular número, esa particular fecha, sí juega un rol muy importante. Bajo la óptica legal, Hernán, ¿tiene, es justificable, tiene algún argumento viable el Metapan? Lo platicábamos ahora, ¿no? Para mí todo radica en el contrato. ¿A nadie ha visto el contrato? No sabemos qué es lo que dice, no sabemos las fechas que tiene el contrato, de acuerdo a la postura de don Lisandro, es muy válida, lo del lado de Metapan, pues no se puede sentir tan sólida, pero todo radica en el contrato. Aunque ayer estaba el representante de Michel Mercado, como el mismo Lisandro Paul, nos dijo que el papel que firma Mercado estaba para el torneo, pero no lo tienen, el punto es que no lo tienen, el contrato original con las otras dos copias certificadas originales solamente lo tienen. Incluso lo platicábamos ayer, que antes de llegar a ese paso, hay un paso previo que hay que analizar a profundidad bajo la óptica legal, que es un Metapan extendiéndole un contrato a un jugador que sigue bajo contrato con otro equipo. Y ahí hay un problema, porque en ese particular apartado sí puede haber un problema para Michel Mercado, porque él, teniendo un contrato vigente, firma otro. Y acepta dinero. Y acepta una oferta. Y en ese particular punto, que al final creo yo que ese es el, y eso sí lo deja muy claro el señor Morataya, esa es la intención al final, no es quedarse con Mercado, sino que se le sancione. No, por lo que yo entiendo, ya no lo quiero. Que se le sancione. Y si nos vamos de ese lado del camino, ahí sí puede tener un arma muy fuerte. Ok, tú ya has mencionado quién es el gran perdedor en todo esto, Michel Mercado. ¿Quién es el gran ganador? Por ahora, Alianza. Por ahora. Por ahora, Alianza. Se hace uno con uno de los mejores jugadores. Diana, tú tenés ahí lo que dice el artículo 18, por favor. Exacto, nos vamos al artículo 18, que dice disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores profesionales y clubes. Nos vamos a lo que está en amarillo. Un jugador profesional tendrá, a ver, comienzo con el número 3, a ver. Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes. Ok, en teoría, si Mercado firma ese precontrato en diciembre, el contrato que tenía el convencedor vencía, entiendo yo, en junio, mayo, mayo, cinco meses, o sea, un torneo, ahí está en la parte de seis meses. Ok, ahí está la parte de seis meses. El detalle, Álvaro, es que lo firma no para dentro de seis meses, sino para enero. Y ahí está la ilegalidad. No se puede hacer eso, porque en ningún momento se dio un acuerdo con el club, por lo tanto. Pero así como Michel Mercado ha cometido ese error, ya sea por ignorancia o lo que fuese, Metapan sabía lo que estaba haciendo. Y no se contacta con vencedor, porque no hay nada. Y también escribió WhatsApp. Es igual de grave el error que el de Mercado. Es sumamente legal, Álvaro, escribieron WhatsApp. Claro, ahora, en el caso, por ejemplo, de que todo esté bajo esas fechas, quien tendría que poner la queja en todo caso sería el equipo afectado, que sería el vencedor. Pero el vencedor ya no tiene interés porque se le terminó el contrato y porque está en la segunda división y ya tiene cedido el equipo. Entonces, entendería yo que no habría razón de por qué Mercado se tendría que preocupar. Pero insisto, todo depende de las fechas que tenga ese contrato. Un caso. Dima. ¿Qué pasa si el contrato tiene fecha 26 de marzo del 2020? Se acabó el debate y el muchacho va sancionado. Porque Metapan no lo quiere. No estoy diciendo que esas sean las fechas. Estoy poniendo un caso. Por eso es necesario tener el contrato. No quiero pensar mal de nadie, pero lo platicaste tú ayer, fuera de cámara. El peligro que el jugador no tenga copia de ese contrato, porque al final, el único que tiene ese contrato firmado, la única prueba que tenemos y la única prueba que puede desencadenar todo este relajo, lo tiene el presidente del Metapan. ¿Se puede ahora manipular ese documento? Bueno, eso sería exageradamente ilegal. Lo platicábamos fuera de cámara. Ahí está solamente. ¿Cómo se puede comprobar el jugador? Sí, es que a eso yo entiendo a lo que vas. Y en realidad, pues esto debería ser un consejo a todos mis colegas o ex-colegas en algún momento. O sea, foto con el teléfono en el momento. No hay que quedarte con una copia de lo que está firmando. Aparte de leer de principio a fin, letra por letra, todo lo que está firmando. Y a veces el directivo, en aquella época, no hace mucho por cierto, en aquella época te decía, ah, no confías, no quieres jugar, firma, firma, lo voy a leer. No, 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 firma, firma, confía en mí, que tú si no, no vas a jugar. Hay que leerlo, por muchas ganas que uno tenga que jugar en un equipo, hay que leerlo de principio a fin y hay que quedarse con una copia. Porque hoy esa copia podría ser la resolución de cualquier cosa. Y se manda otra copia original, o mejor dicho, a la federación, a la primera edición, para que, ahí están los tres contratos. El equipo, el jugador y la primera edición. Siempre cuando ese contrato fuese legal, ¿no? Claro. Los que podemos perder somos los aficionados al fútbol, si a Michel lo terminas accionando. Porque independientemente, realmente, el equipo que le vayas, ver a este chavo en cancha era un placer, era un privilegio. Tener un jugador de este calibre, con esa potencia, con ese arranque, con tanto gol, realmente, si nos lo llegan a quitar por una sanción y le toca irse, es una pérdida para nosotros. Para la liga, en general, porque también eso llama la atención. O sea, tener un jugador de ese calibre te genera cierto ruido. Hay que esperar ver, ¿no? Bajo la experiencia que se ha tenido en casos en el pasado, de esta naturaleza. Y no estoy queriendo decir que este se compara con ninguno. Como el que otro no se compara. Pero, ¿qué tan optimista debe estar mercado y alianza, que todo esto se resuelva a favor de ellos? Yo creo que tiene que estar bastante optimista. Si todo está como... Ayer se escuchaba tranquilo y optimista. Bueno, muy bien, me dicen que tenemos ya solo 30 segundos para despedir. Con eso le ponemos punto final a esta edición. Nos tomamos un receso de 23 horas y media. Nos vemos mañana con más de La Polémica.